¡Suscríbete al canal! De bacle institucional en Colombia y respeto por la autoridad y lo que tenemos hoy, una muestra de cómo el proyecto de Gustavo Petro, a tan solo unos meses de haberse iniciado, se ha demostrado como un total fracaso. El resultado que ustedes ven en las imágenes es producto del debilitamiento, desprecio e irrespeto a las autoridades y a las normas. Esto ocurre en Cali, básicamente tierra de nadie, reina Lampa, reina la delincuencia y se vive en absoluta anarquía. No hay ningún tipo de autoridad. Por supuesto, este video nos plantea varias preguntas. Por ejemplo, ¿será que el director de la Policía Nacional hubiera protegido a estos policías si ellos reaccionaran? ¿O lo que deben hacer es aguantarse todo, que pasen por encima de ellos y hasta los maten porque obviamente el director de la Policía Nacional y hoy la fuerza pública está maniatada por las ONGs de derechos humanos y las bodegas del señor Gustavo Bolívar y de todo el latismo y progresismo extremista en redes sociales? Situación que continuará mientras se siga pensando que los derechos humanos de los delincuentes valen más que los derechos humanos de la fuerza pública. Y vamos a ver la debacle de Colombia, la debacle institucional. Esto se lo tomó las FARC y esto se lo tomó el ELN. En todos los campos del Estado ejercen control y ya nuevamente ejerciendo control territorial y secuestran. Pero antes de entrar a eso, veamos un video que ha causado muchísima, muchísima indignación. Pues resulta que nuestra Policía Nacional terminó haciéndole camino de honor a Jefferson Cosio, más de 25 miembros de la Fuerza Pública en esta actividad, mientras el señor al salir de una panadería se movilizaba hacia su vehículo. Si este señor es tan millonario y tiene tanto como dice, pues ¿por qué no se encarga él mismo de su esquema de seguridad? Aquí viene el supermanager de Jefferson Cosio. Nosotros sabemos que es un personaje muy famoso, pero bueno, de un contenido que no tiene ningún tipo de valor. En todo caso, eso es lo que las personas lamentablemente muchas veces empoderan en redes sociales. Y bueno, ahí tenemos al supermanager criollo. Ustedes pueden creer que más de 25 miembros de nuestra Fuerza Pública, con tantos problemas que hay en el país, en esto, es una vergüenza, da tristeza, no se entiende. ¿Cómo se gastan nuestros impuestos en esta basura? ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Pero volvemos a una realidad todavía más cruda, y es que en este momento, las FARC nuevamente se está tomando pueblos de Colombia. Y aparecen de repente, como Petro por su casa, se ha dicho en redes, tranquilamente. Las FARC de siempre, que ahora las graduaron de disidencias de FARC, lo mismo de siempre. Y la información que vamos a ver ahorita es todavía peor, todavía peor. Porque la policía también está ahí al lado, y el ejército, y nadie hace nada. ¿Hace que no decir? Vamos con otro video. En el municipio de Balboa, Cauca. Llega la guerrilla, como en los viejos tiempos, y todo el mundo arranca a correr. Lo más vergonzoso de esta situación, es que los medios de comunicación de Colombia, titularon diciendo, las FARC patrullaron. O sea, ya no patrulla la policía, ya no patrulla el ejército, en el gobierno Petro patrulla las FARC. Esta es la situación de inseguridad que se vive en el país. Como si esto no fuera suficiente, medios como RCN titulan que las FARC patrullan las calles del municipio de Nariño. Las FARC no patrullan, secuestran, asesinan, amedrentan, cobran vacunas, todo lo que ustedes saben. Ponen minas antipersona, etc. Mucha atención con este dato. Se ha conocido en audios internos de la policía que los miembros de la fuerza pública le piden autorización al comandante de las disidencias para poder movilizarse por el municipio. Así como lo escucharon, la fuerza pública le pide permiso al comandante de las disidencias de FARC para poder moverse por el municipio. Por eso la misma comunidad manifestó que a un lado pasan caminando los de las FARC y al otro lado está la policía. Ni ellos le dicen algo a la policía, ni la policía les dice algo a ellos. Y denuncia el congresista Miguel Polopolo, esto acaba de pasar hace apenas unas horas, que en Jamundí están viviendo la paz total del gobierno Petro. Bombas y plomo. No, señores, esto volvió a los años 2000. Esto volvió a los 90. Escuchemos. Bombas. Mientras se siga premiando bandidos, como dice Bukele, la situación no va a cambiar. La situación del país no va a cambiar. Señores. Bombas y plomo. Y ahora resulta que el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, será pedido con orden de captura a la justicia guatemalteca, señores. Y esto porque el señor, a nombre del gobierno de Guatemala, hace algunos años estaba negociando beneficios con la constructora Odebrecht para darles y concederles impunidad por todos los conocidos casos de corrupción. Escucha. Ante los hechos evidentes en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron grave detenimiento al Estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatinará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley. Pues las autoridades de Guatemala van a investigar al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por hechos relacionados con la constructora Odebrecht, donde el funcionario hizo parte de la Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala y donde él se puso a negociar cosas que él no debería negociar, es decir, acuerdos en donde buscaba beneficiar judicialmente a la constructora con la cual ya sabíamos todos los actos de corrupción a lo largo y ancho de todo el continente. A mitad del año pasado, una corte de Guatemala suprimió un acuerdo de colaboración entre la justicia de ese país y tres exrepresentantes de Odebrecht y en las últimas horas las autoridades de Guatemala anunciaron que investigarán al funcionario colombiano por su presunta participación en la elaboración de algunos de estos acuerdos. Es decir, hoy en Colombia tenemos a un ministro de Defensa que está siendo investigado por la justicia de Guatemala por corrupto, por tener vínculos con esta compañía constructora. También lo ha dicho Miguel Polo, imagínense esto, si a Karen Abudinen, con la cual nunca se demostró su participación con el robo de los 70 mil millones, la que nunca tuvo ninguna orden de captura y la acabaron públicamente, y a este ministro que lo está pidiendo la justicia de Guatemala por corrupción. Nadie dice nada, todo el mundo callado, ¿no? Así trabaja la izquierda. Aunque no se ha emitido la orden de captura, ya se anunció que se comenzará a investigar y se realizarán todas las acciones legales en contra del ministro Velázquez. La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala va a emprender acciones legales para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. ¿Quiénes? El excomisionado de la CICIC, Iván Velázquez Gómez, y una exfuncionaria, Luz Adriana Camargo Garzo. Petro ha salido a defenderlo, la izquierda dice, oh, persecución política, lo mismo de siempre, etcétera, etcétera. También contarles, lo denunció María Fernanda Cabal, que Iván Velázquez ha pedido de baja a dos muchachos del ESMAD que combatieron a la primera línea. También están barriendo con todos aquellos que han defendido la institucionalidad. Y en medio de todo esto, ¿qué pasa con Gustavo Petro? Pues Gustavo Petro está paseando en Suiza en la reunión del Foro Económico Mundial, conocido también como el Foro de Davos, donde se reúnen las élites mundiales que básicamente planifican cómo acabar con el resto de la humanidad y cómo seguir beneficiándose y abusando del resto de la humanidad. Todo esto Petro de paseo. Eso sí, anunciando por allá que hay que descarbonizar la economía. ¿Ustedes por qué creen que Gustavo Petro acabó con el fondo de estabilización de precios de la gasolina que permitía que muchos colombianos pudieran acceder a este producto y que hoy, por ejemplo, en el Cauca, en Nariño, no tienen acceso ni a gas ni a gasolina y literalmente están vacíos los supermercados en tan solo cinco meses ya están viviendo a lo Venezuela. Lo habíamos advertido, el país se está acabando a pedazos, está el país otra vez dominado por las FARC, por el ELN, por la delincuencia, una institucionalidad maniatada, no pueden hacer nada, si hacen algo los meten a la cárcel, en fin. Eligieron bandidos y hoy los bandidos caminan a sus anchas. Esa es la denominada paz total del señor Petro. A todos, por favor, difundan este video en grupos de Facebook, de Telegram, grupos de WhatsApp, compartanlo en todas las redes sociales y aquellos que quieran apoyar esta labor, recuerden que pueden hacerlo por acá arriba a través de mi cuenta de Patreon, suscribiéndose desde tan solo dos dólares al mes. Gracias a todos, chao, chao.